El viernes por la tarde, el diputado federal, Salomón Majul González, acudió al mercado Tetitlán para entregar apoyo económico en beneficio de los logatarios. ¿Qué es el atasco de usted en el Congreso? Bueno, ahora hemos etiquetado ya algunos recursos, etiquetamos para el libramiento, etiquetamos para la carretera Asco-Iguala, la ampliación, y seguimos trabajando. También, bueno, en Iguala, la renovación de la carretera de Iguala-Chilipantimbo, también de Iguala que lo va a pasar. También el tramo de la carretera de Iguala-Seja Blanca se va a hacer nuevo, entre muchas otras obras de infraestructura que he venido etiquetando y hemos venido gestionando. Dentro de mis labores como diputado federal, también he estado trabajando mucho, muy de cerca, de los migrantes. Como ustedes saben, soy parte de la Comisión de Migrantes, de la Comisión de Relaciones Exteriores dentro del Congreso de la República. Seguiré trabajando para apoyar a los migrantes. Hoy, precisamente, tuve una reunión con los grupos del Comité 13, los Comités del 3x1, donde seguimos trabajando y gestionando a las comunidades para apoyar y beneficiar a las comunidades. Como siempre lo he dicho, trabajar para beneficiar a todos, pero primero a aquellos que menos tienen y más necesitan. Yo me siento muy contento de estar en Taxco, saben que quiero llevar a Taxco, que lo llevo en mi corazón y que siempre pienso en Taxco. Seguiré trabajando para construir un futuro mejor para Taxco. ¿Sin duda alguna, entonces, más beneficios para Taxco en el futuro? Sí, claro, seguiremos trabajando. También estoy trabajando en conjunto con el presidente municipal para gestión de obras por el próximo año. Estaremos trabajando y beneficiando a más ciudadanos, a más comunidades con pavimentaciones, con infraestructura de aguas también. ¿Tú sabes qué es? A su casa. A su esposa. Bienvenida. Gracias por venir. Bienvenido a su casa. Gracias por venir. Un aplauso, por favor. Es así como el diputado convivió con los comerciantes del mercado Tetitlán y degustaron una rica rosca, pasando un momento muy agradable.